Amigos, aquí les tenemos una invitación por parte de Pilar, que les tiene que decir algo a todos los niños de los mochis. Así es amigos, queremos invitar a los niños que quieran participar en el próximo casting para localizar al futuro conductor de Guardianes del Agua, uno más que queremos tener aquí con nosotros, que le guste hablar ante el micrófono y que esté entre la edad de los 8 y los 10 años. Así que ya sabes, solamente habla aquí a Guardianes del Agua en el 8, 15, 14, 10, los sábados de 11, 30 de la mañana a 12 y media. Te anotamos, te hacemos tu casting y si tú quieres estar aquí con nosotros, aquí vas a estar. Muchísimas gracias, pues es invitación para todos los niños que pueden ser como ellos, que ya están aquí, son parte del staff de Guardianes del Agua. ¡Y yo también! ¡Y él también!